La esperanza que me dejó Mi amado Señor me llena todo el corazón Me diste todo aquel que cree en mí Él me podrá ver ahora lo entiendo Yo Pedro ahora me doy cuenta Y yo puedo comprender Que todo es el amor del Señor Todo es el amor del Señor La esperanza que me dejó Mi amado Señor me llena todo el corazón Me diste todo aquel que cree en mí Él me podrá ver ahora lo entiendo Extraño mucho al Señor Por su amor bruta mis lápidas Mi amado Señor Yo siempre te espero La esperanza que me dejó Mi amado Señor me llena todo el corazón Me diste todo aquel que cree en mí Él me podrá ver ahora lo entiendo Me diste todo aquel que cree en mí Él me podrá ver ahora lo entiendo Él me podrá ver ahora lo entiendo Él me podrá ver ahora lo entiendo Él me podrá ver ahora lo entiendo